Hoy vamos a analizar a los precandidatos del PRI que pretenden llegar a la candidatura para contender en la elección constitucional. Empezamos por el líder histórico del PRI local que es el licenciado Juan Carlos Molina. Él es licenciado con título por la Universidad Autónoma de Guerrero. Y es de los precandidatos más experimentados. En 1990-1992 ocupó la tesorería con Guadalupe Cuevas Herrera, que hizo un buen papel. Yo lo personal lo conozco, yo fui regidor. Posteriormente pasaron dos trienios, no sé si dos o tres, y llega la rigiduría. Con un regidor también, con Armando Viviano, hizo un buen papel. Sale de la regidoría y en un tiempo considerable es el líder político municipal del PRI. Además, Carlos Molina tiene una cualidad como PRI, que casi no tiene enemigos por su personalidad, por su carácter. De tal manera que es un hombre aceptado por los grupos políticos, incluso antagólicos, porque él no es conflictivo. Le ayuda mucho su mesura, su tranquilidad. Además, es de los políticos que tienen más experiencia política, comparado con otros que pretenden, sobre todo de los nuevos que están llegando, aunque tienen una actitud oportunista. Entonces, nosotros consideramos en el PRI, yo como analista lo veo, es el más viable, pero él tiene un delito en la sociedad burguesa. ¿Ves? ¿Cuál? El dinero. Entonces, desgraciadamente la percepción social histórica de la sociedad, tanto sanmarqueña como de Guerrero como de México, está condicionada por el poder. Y nosotros vemos hacia el poder, no vemos la calidad de la persona. Entonces, si fuese una elección democrática donde no esté el dinero, lo más seguro que el candidato puede ser Carlos Molina. Eso es en términos generales. Vamos a esperar. Estamos en un periodo preelectoral y no sabemos el método que se vaya a elegir. Puede ser dedazo, puede ser elección interna, pero aquí hay un problema. ¿Cuál? El dinero. Eso hace que no sea una elección demócrata, honesta. Por eso ahorita la llegada de un precandidato con dinero, que en su momento dado, lo vamos a analizar, él llega con el dinero y ya empieza a meter dinero. Y por lo tanto, es una lucha desigual. Entonces, se va a dar un problema que la gente va a ver al partido o a la persona. Al partido se refiere a un partido que la gente va por la estructura partidaria o la persona. Hay personas, como el caso de Ángel Aguirre Rivero, que venía del PRI, y él ganó porque tenía poder. Él fue un candidato de atracción, no de propaganda. De tal manera que la izquierda le debe a Ángel Aguirre la gobernatura, porque de una manera estadística, con la actitud muy mala de Seferino, la izquierda ya estaba desencantada. Llega Ángel Aguirre y ganó el individuo, el hombre, no el partido. El partido Seferino lo desprestigió. Entonces, en el caso de San Marcos, podemos ser que gane el PRI por el partido o gane el PRI por el individuo, que debe tener las características de carisma. Es un concepto importante en política, es la imagen. Un hombre que sea honesto. Vuelvo a repetir, aquí hay un factor que está desestabilizando la lucha interna de los precandidatos PRIistas, que son, no sé, cuatro, cinco, seis, por ahí, y están alegando la lucha desigual por el dinero. No sé cómo van a suceder las cosas, pero vamos a esperar que se den los acontecimientos políticos. Porque en el caso del PRI en San Marcos, desgraciadamente oberecen al dedazo. Y la historia está fresca. Que se designan candidatos antipopulares y pierden. O se designan un candidato por imagen, con carisma, y gana el partido que le pongas. El partido que le pongas gana, ¿no? Yo he puesto el ejemplo, repito por segunda vez, el ejemplo concreto de Ángel Aguirre Riviro, que ganó la izquierda cuando la izquierda ya estaba destrozada por una política fallida de un gobernador millonario. Por lo tanto, aquí la gente me ha dicho que saquen el dinero. El dinero es injusto. Quiere decir que va a llegar un candidato que tiene dinero, va a llegar a la candidatura y probablemente a la elección constitucional de 2012. O haya, exista, democracia interna en el PRI por primera vez. No sabemos. Entonces, hay muchas cosas que se están moviendo. Ya repito dos, tres veces para que quede clara la opinión pública. Un candidato que llega tarde, que trae dinero, se están encendiendo hacia él. Es incorrecto, incluso indebido. Es un atentado a la democracia interna de los partidos, en el caso concreto del PRI. El PRI debe tomar el caso de Chihuahua, hace alrededor de 10 o 11 años. Cuando el PRI estaba, cuando Chihuahua estaba en manos de la oposición, ganó el PRI porque la elección interna fue democrática y ganó un hombre con una imagen. Y le ganó a la oposición de ese momento. En el caso del PRI, a nivel local de San Marcos, así deberían ser los criterios. Que exista la democracia. Tú bien sabes, sabemos la opinión pública, incluso en el PRD, la izquierda que está desgraciadamente corrompida. Cuando los grupos al interior de cualquier partido, intervienen los grupos, imponen a determinado candidato máximo que sea antipopular, pierden. Y es el caso del PRD, que hay impuestos a candidatos que no son correctos. Es el mismo criterio en el PRI. El PRI, no sabemos. Los candidatos que tienen más historia, en este caso, el licenciado Juan Carlos Molina, licenciado en Economía, alega y me ha comentado que él pide democracia interna de la burocracia estatal que dirige el figuroísmo. Que quede claro, en el PRI estatal está el figuroísmo. Están los dirigentes más brutos que tiene el PRI. Y no sabemos qué vaya a suceder. Ahí le dejamos a la opinión pública. Y la historia sabe escribir. Los destinos de San Marcos deben estar en mano honesta, sea del PRI o del PRD, gente que responda a los intereses de la colectividad. Esperamos que el tiempo nos dé la razón.